Domingo 14 de octubre del 2012, gran festival de jineteada y folclore en Club Atlético Los Gorilas. 10 tropillas, montas en 3 categorías, espectacular broche de oro, categoría bastos. Por la tarde, gran carrera de riendas, animación Lito Pascualín, vallador Diego Torres, guitarra Dioscaro Ferreira, capataz de campo Oscar Viganoni, apadrinadores Juanca Viganoni, Leandro Fernández, César Guibaudo. Valor de la entrada, 50 pesos. Organiza Club Atlético Los Gorilas, gran bailanta, con Omar Olivera y los hacheros entrenanos, y Marcos Martín y los del amanecer.